En una entrevista internacional, la Presidente Yanine Áñez volvió a asegurar que su prioridad es la realización de elecciones transparentes el próximo 3 de mayo, aunque no descarta una eventual postulación. Primero por llevar adelante las elecciones, ¿no? Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo también por sentar las bases de algunos proyectos que puedan ya llevarse a cabo y llevarse adelante en el próximo gobierno, pero obviamente de que todavía tenemos un tiempo prudente para repensar, para hacer las evaluaciones. El único deseo que tengo como boliviana, como mujer, pues es tener un gobierno que sea producto de unas elecciones transparentes y que sean lo que nosotros queramos. Lo que me gustaría también a mí tener la opción en una figura femenina porque creo que hemos luchado nosotros durante mucho tiempo por reivindicarnos. Hemos luchado por avanzar a pesar de vivir en una sociedad machista y yo agradezco tanto a Dios por haberme dado esta oportunidad. Soy la segunda mujer que ostenta este título y sin duda de que para mí es un privilegio enorme y lo estoy asumiendo como tal.